Para la mayoría era primera vez en sus vidas que operaban alguna de estas herramientas. Son alumnos de octavo básico de la Escuela Hernando de Magallanes que se convirtieron en industrialinos por un día. Los alumnos de octavos años de las escuelas de Punta Arena vienen al establecimiento y trabajan prácticamente realizando algún material, alguna cosa que quede después para ellos. ¿Cómo ha sido la evaluación? Porque esto partió el año pasado, entiendo. Sí, partió el año pasado y aumentamos la matrícula en primer medio y la cosa es nuevamente trabajar esta iniciativa, cosa de tener un mayor número de alumnos que puedan ingresar al establecimiento. El Liceo Industrial Armando Quesada Acharán llevará cada jueves a estudiantes que terminan la enseñanza básica para mostrarles la opción técnico profesional y entusiasmarlos a seguir ese camino en la media. Todos trabajan bajo la supervisión de los profesores de cada especialidad. Me pareció muy divertido porque en todo caso podemos aprender antes lo que en algún momento nos llega a gustar el próximo año que estaríamos pasando en los liceos. ¿Tú lo habías soldado antes? No, tengo hermanos que son soldadores pero nunca lo había hecho. Es la primera vez que lo hago y me parece muy divertido. Construimos una cajita que sirve para muchas cosas con metal, literalmente. Esto puede servir como para poner lápices o más cosas. ¿Qué te pareció trabajar con las máquinas acá? Excelente. Porque es como que es mi primera vez que hago esto y aprender así de rápido es una bonita experiencia para mí. Yo me iba a ir a un liceo científico humanista. No sabía que era realmente lo polivalente y ahora entendí un poco más y me gustó. Cuentan los encargados de estas pasantías que hay alto interés en las escuelas para llevar a sus alumnos a conocer el liceo industrial y las especialidades que ofrecen.